La ciudad de Halloween La ciudad de Halloween Esto es Halloween La función de apartar Somos traviesos Que a todos vamos a asustar Mi hija Vamos a gritar En la ciudad de Halloween Yo soy el monstruo que se esconde en todas partes Dientes apilados Ojos muy brillantes Yo siempre me escondo detrás de la escalera Siempre tengo arañas en mi cabellera Esto es Halloween Esto es Halloween 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 En la ciudad Es mi hogar El día de difuntos voy a celebrar Mi ciudad Os encantará Todo el mundo sabe que algo va a pasar Mira donde vas Muy bien escondido Hay algo que te asustará y te hará gritar Gritar Esto es Halloween Míralo Que asco da Te asusté Pues hay que bien Si queréis a costar Tira el dado y a jugar Brilla la luna en la oscuridad Vamos a gritar Vamos a gritar Vamos a gritar En la ciudad de Halloween Yo soy el payaso que te hace llorar De pronto aparece y desaparecerá Yo soy aquel que nunca veis Yo soy el viento estremecedor Yo soy el viento estremecedor Trabajando en Halloween Mi ciudad Os encantará Todo el mundo sabe que algo va a pasar Si queréis que le contigo a grabar Un sistema de muerte De la vida Verás Esto es Halloween Vamos a gritar Vamos a grabar A un temor especial Nuestro día Es rey de la oscuridad Todos aplauden al rey del mar Esto es Halloween Esto es Halloween 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 En la ciudad Que es mi hogar El día de difuntos voy a celebrar La 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 ¡Ramparé a Santa Clavos! ¿Lo echamos a suerte? ¡Porque no! ¡Ya quisiera vernos juntos! ¡Somos iguales! ¡Insoportables! ¡Insuperables! ¡Lalalalalala! 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 ¡Ay, qué raptor niña! ¡Yo lo encerraré! ¡Tiro la llave y la luz apagaré! ¡Voy a prepararle un febo repugnante! ¡Esperaré a que me cosmeando y yo saldré y le atraparé! ¡Pues yo tengo un plan mejor para atrapar al Gordin Flon! ¡Lo cocinaré al Pil Pil! ¡Lo serviré con perejil! ¡Hay que tirarle al mar dentro de una red! ¡Muy buen viaje y que lo pase bien! ¡Y Mr. Oogie Boogie ya! ¡Se encargará de lo demás! ¡Muy buen contento se pondrá! ¡Y se lo zampará! ¡Wiii! ¡Y se lo zampará! ¡Wiii! ¡Me propinaré! ¡Porque Mr. Oogie Boogie es el peor del lugar! ¡Si yo estoy en su lista negra me voy a esfumar! ¡Qué gran sorpresa va a tener! ¡La recompensa puede ser! ¡Algún brebaje misterioso! ¡De arañas y piojos! ¡¿Ves?! ¡Durante un montón de años más de cien! ¡Dentro de un saco irá y lo tiró al mar! ¡Nadie nunca jamás lo podrá encontrar! ¡Hay que raptarle ya! ¡No hay que esperar más! ¡Ay pobre Santa Enclavos llega a tu final! ¡Adiós! ¡ premiere! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!